Hola a todos y bienvenidos a manualidades Yolanda Caru, si aún no me conocen mi nombre es Yolanda. En el vídeo de hoy os traigo una colaboración con la tienda www.globleland.com Como veis por aquí arriba os voy dejando como podéis hacer un pedido, os voy enseñando también todo lo que tienen en la tienda, tienen diferentes artículos de scrapbooking, papeles, sellos, sellos de caucho, troqueles, stencil. Abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace a todos los productos que me han mandado. También os voy a dejar el enlace directo a la página y ahora veréis lo que me han mandado y lo mejor de todo es que tienen unos precios súper asequibles. Así que nada no me enrollo más, también os voy a dejar un código del 10% de descuento para la tienda introduciendo la palabra YOLAN10. Dentro vídeo. Bueno pues aquí tendría el paquete como veis yo ya lo abrí. Pero lo que son los paquetes de dentro aún no los he abierto y los voy a ver con vosotros. Va todo en papel de burbuja. Y me pedí estas cuatro cosas, pero ya veréis ahora la cantidad de sellos que van solamente en estos dos paquetes. Ellos venden como unos packs que van pues todos estos sellos y ya os digo que cada paquete no llegaba a 9€. Así que para que veáis los precios tan asequibles que tienen. Vamos a empezar por los troqueles. Que como veis también van varios. Era un pack. Ya os digo que os dejo los enlaces en la cajita de información. Va todo súper bien presentado. Como veis. En su cartón y luego. Los tendríamos aquí. En su plástico. Tendríamos este. Son con motivo como de boda. Este de aquí con los cidnes. Este de aquí en el corazón. Súper bonito. Y este de aquí. Bueno mirad este stencil del Buda. Que me encantó. Creo que costaba un euro. Como veis súper chulo. A mí me encantó. Es tamaño a 4. Y vamos a pasar a ver todos los sellos. Ya os digo que estos iban por un lado. Y estos por otro. Pero como veis van un montón. Creo que iban 9. 9 paquetes en cada. En cada bolsa. Va todo en su bolsita. Aquí tendríamos estos flamencos tan chulos. Estos hipopótamos. Este koala. Que bonito. El elefante. Aquí estos ositos. Estas cerezas que son súper chulas. Mirad la cenefa también. Muy muy chula. Estos de aquí. Que es una niña. Están del revés. Metidos estos. Pero se ven un poco peor. Pero bueno. Para que veáis. En la lluvia estos gnomos. Que son súper chulos. Aquí lo veis antes. Esto está también muy muy bien. Porque lleva diferentes caras. Para ponerle los sentimientos. Por ejemplo a la judía. Que chulo. Estos son de estos perritos. Súper bonitos también. Y luego tendríamos este dragoncito. Los paquetes de sellos son de 10 por 15. ¿Vale? Por si alguien está interesado. Y ya os digo. Todos estos no llegaba a 9 euros. Tienen unos precios súper súper asequibles. La verdad. Y ahora vamos con estos. Pues aquí tendríamos este bebé. Aquí todos estos sentimientos. De cumpleaños y demás. Aquí el niño con el coche. La niña saltando a la comba. Súper chulo. Estos serían de colegio. O para estudiantes. Estos también serían de bebé. Estos me encantan. Porque llevan diferentes. Lleva una cenefa. Y lleva móviles. De diferentes estaciones. Este sería de navidad. Este también. Este con corazones. Para la época de San Valentín. Este con la sandalia. Nos serviría para verano. Este para Halloween. Este para primavera. Y este de estrellitas. Pues para bebé. Está súper chulo. Y este también. Y luego la cenefa. Muy chulo. Luego. La cocinera. Que la verdad. Que es que me encantó. Fue. Me los cogí todos. Mayormente por este. Porque me encantó. Me encantó muchísimo. Luego tendríamos este de viajes. Y finalmente este. También lleva un montón de cosas de cocina. Así que nada. Espero que os gusten las cosas que me cogí. En próximos vídeos. Haré. Algún tutorial con estas cosas. Os vuelvo a recordar. El código del 10% de descuento. Si hacéis alguna compra. Introduciendo la palabra. YOLAN10. Al finalizar. El pedido. Y bueno. Pues si te ha gustado el vídeo. Te invito a que me dejes tu dedito arriba. Como siempre os digo. Que si queréis. Os suscribáis a mi canal. Que es gratis. Y así no os perderéis. Nada del contenido. Que vaya subiendo. Y que nos vemos. En el próximo vídeo. Os mando un besazo. Muy fuerte a todos. Adiós. 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 ah 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 ah